El mejor canal en el mundo, el mejor canal en la faz de la tierra, los mejores haciendo de todo Migente, hoy andamos con Gata Only Remy Cabrón, ¿quién iba a decir eso, cabrón? Cabrón Di la verdad de cuando escuchamos el Gata Only normal Ok, hay una reacción oculta Dilo desde el principio, todo ¿Cómo pasó y cómo sucedió? Hay una reacción oculta de Gata Only La original Nunca se subió Ni se va a subir No sé si se va a subir No Pero nada, el tema ya había su tiempito salido, sus par de semanas Y se fue viral a los par de semanas, ¿qué pasa? Que el pana dice, güey, vamos a racionar esto No te vas a virar, yo le dije, vamos a racionar eso porque lo escuché y se escuchaba duro ¿No te vas a virar todavía? No Ok, ya El tema había salido, ya hace un par de días, par de semanas salido Él quería razonarla La reaccionamos ¿Qué pasa? Que, pues Fue un flow inesperado Nada Los panas tenemos nuestras opiniones Yo fui el menos que Yo siento que yo fui el menos que Que hable mierda Siento que fueron malos demás Yo lloré y todo Yo me cuidé Yo me cuidé Porque tratamos de hacerla como seis veces Yo me cuidé de lo que yo quería decir Pero nada No fue a mi agrado al principio Pero me terminé comiendo mis palabras Hablé mierda y me la comí Bueno, te gusta el tema Habla claro Hablé mierda y me la comí Porque ahora no se me quita la cabeza ¿Cómo dice? Mami, te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te quiero abrazar Déjate llevar Apagar celulares ¿Entiendes? Conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Ahora me la hace completa Comí mierda, cabrón Comí mierda Pensé, gente, pensé El tema se fue número uno Y nosotros hablando mierda Pensé Pensé Que el tema era de Cris MJ Al parecer es de Floyd Menor No, no, el tema es de De Floyd Menor Floyd, eh, Cris MJ Era el featuring No sé por qué lo bajaron del tema Cabrón No sé en verdad Si fue que Cris MJ no quiso Que Floyd Menor lo sacó Pablo No sé cómo fue la vuelta Pero nada Yo lo que sé Es que sale Anita Y sale Osuna Yo creo que ellos terminaron bien Porque él cuando se Expandieron esos rumores Floyd Menor subió un history Con Cris MJ So maybe terminó en buen término Maybe no Y también se dice Que Cris MJ Le avisaron Ya cuando Estaba Anita y Osuna Porque le avisaron Parece que dijo Ah, se quitó No sé Ok Pero Qué pelas del remix Palo No palo Más de lo mismo En verdad No sé qué puñeta O va hacia Anita Porque como No escucho mucho a Anita Osuna más o menos Anita rompe Rompe Tú sabes cabrón Que tengo entendido Porque me enviaron Una biblia Por mensaje Y a mí también cabrón Básicamente me dijeron Que Anita la quieren En todos lugares del mundo Menos Brasil Brasil Dijeron Pero que en Brasil Ella chartea ¿Me entiendes? Sabes que Brasil es grande Acuérdate Grandísimo Ya Pero Le damos el remix Vamos a darle el remix Le damos Y entonces gente Si llegamos a 200 mil Le damos Dale Mi gente Si están viendo el video Suscríbete Dale like Deje tu comentario Dejándonos saber Que te suscribiste ¿Lo hiciste? Estás haciéndolo Terminaste Dale Vamos a reaccionar Dale El sonidito de ese Diablo cabrón Cuando Osuna Cabrón Imagina cuando Osuna Empiece Mami te siento Deleja Diablo cabrón Dime donde está El sonido El El sonido Oh play Oh play Oh play Me vine ¿Dónde está? Ay Claro Escucha Escucha Ay Pero empieza así Sí No empezaba No empezaba Como con el coro Porque coño Osuna empieza Pero esto es Rimi Es verdad Los Rimi Se tienen que hacer Diferentes Me escribe Me escribe que si estoy lejos Que esta bella Y le llego a Chile Yo le doy pa' que no me olvide La mota en paper La nota sube más Escucha 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 Y le doy pa' que no me olvide Con el que siento Le doy pa' que no me olvide Donde estás Te quiero chiquiarte Cada la tarde Ya te llevo A la parte de esta luna Que si estás conmigo No te va a pasar nada No te vas a activar 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 Oye 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 Ey 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 Osuma se siente rico Más se siente rico Cuando te pongo la presión Te aplico Donde mi cadena De castigo Perreo Ah pues todo el mundo Todo el mundo Está aplicando la presión Osuna Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ese es Osuna gente No Cablo Créemejota Que tú hiciste Créemejota Tú estás charteando Tú estás duro ¿Pero qué hiciste? Quizá no fue culpa de él Es verdad Es verdad Creo que él se va por Europa Y maybe no tuvo tiempo Dale pa' atrás Ya Más Osuma se siente rico Osuma se siente rico Cuando estoy contigo Clico Dale Ya Ya lo loco Si es Diablo Si no es perfecto En este tema Cabrón Osuna es perfecto Perfecto A Osuna hay que Ya Seguimos ¿Quién es que no se la doce una? ¿Quién es que no se la da a Osuna? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es que no se la da a Osuna? ¿Quién es que no se la da a Osuna? Hay mucha gente que no se la da a Osuna ¿Están loco ustedes? Díganme, di el par de nombres ¿Quién es que no se la da a Osuna? ¡Normal! Diablo cabrón, Anita de muerte Se rumoreó ahí que está con Peso Sí Que está con peso Peso pesa Diablo Oh 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 E pasamos bien conmigo no te quieren ver ¿qué pasó? el micrófono toma la puñeta escuchanse porque a lo último de la original hay como yo no sé si ya era ese como que lo dejan pegado pero se encantaron como con la pita en la mamá si está eso partieron yo creo que fue esta parte tiene que ir si no va fallaron no, no, no la pusieron nada normal fue por la última parte que creí mejor de Cesario diablo cabrón cabrón Ozuna cayó perfecto en ese tema cabrón perfecto Anita rompió Anita rompió también pero Ozuna mira el gordito el gordito ni se diga ya digo, tiene nombre Floyd Menor Floyd Menor ajá, porque pero J.C. lo dice y no es nada verdad pero yo lo digo hey hey gordito no me dañe la reacción gordito voy a hablar mierda yo iba a tirar hate porque me quitaron a KMJ pero yo creo que no importa hicieron los ajustes necesarios para que ya pero por qué tú crees que pasó eso esa salida no, no sé cabrón a veces son problemas de disquera también eso no eso no se sabe es como cuando sacaron al Uber de Pasto ¿entiendes? la gente no sabe por qué la gente no no saben si fue alguien si fue la ¿entiendes? pero pues pero no sé tú sabes un tema que no lleva tanto tiempo y es súper exitoso es bien difícil es bien difícil cabrón el tú sacar alguien de la original y montas a otros artistas que son alto rango es crachar la canción en el ritmo ¿entiendes? por ejemplo un pasto un pasto el Uber se lo sacaron pero el tema estaba durísimo como quiera porque se montó se montó Mike y se montó Jacob ¿entiendes? el tema como quiera fue un palo aquí creemos J o sea no salió pero salió Ozuna y salió que Ozuna es que Ozuna es Ozuna 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 pero no mi gente ya está Only Remy no supero esto cabrón y si hubiese visto video con un videito de que Ozuna pejándose a la puerca Ozuna pejándose a Anita ¿te imaginas? sí porque Ozuna se perrea a todo el mundo Anita también Ozuna ¿para cuál? gente yo sé que mis chilenos me están viendo amamos Chile queremos ir para Chile vamos para Chile para que ir para todos los países de Latinoamérica suscríbanse gente denle like para los 200 mil o ti comenten